de cara al partido pues lo preparé como un partido bueno en un partido más pero sí con la misma ilusión con las mismas ganas la misma seriedad respetando siempre al rival sabiendo que tengo compañeros que me pueden ayudar a hacer las cosas más fáciles sabiendo que el equipo viene trabajando bien y que pensando siempre en la victoria bueno son estos son son pasos que se dan gracias yo lo fui pensando fue algo progresivo progresivo y te vas preparando tanto mental académicamente también se puede decir con la familia son temas que se van hablando así que tratándolo de la manera más natural posible me quedo con los valores los valores que recogen en el fútbol las amistades las personas que conoces los momentos no tan buenos también que te ayudan a crecer y sin embargo y sin duda los momentos que pasan dentro de la cancha los espectaculares y los no los no tan buenos también el abuelo de pájaro no sé o sea creo que el calor de la gente en cada ciudad donde donde jugué creo que es importante eso es el conocer gran parte de venezuela y gran parte de la cultura en cada estado es algo muy muy bonito que me queda no lo había pensado nunca lo pensé pero sin duda que estoy agradecido con daniel que me trajo con la junta directiva que me dio la confianza y después sin duda alguna todos los todos en la parte lo que es la parte administrativa del club los jugadores sin duda que es parte esencial desde los utileros todo todo la verdad que agradecido con todos si sabemos que vamos a jugar en casa es un rival que está pensando en táchira pero nosotros vamos por por nuestro objetivo sabemos que tenemos que salir a ganarlo y vamos a salir como tal se preparó de esa manera con la convicción de los tres juninos